Las marionetas De la soledad El trago amargo que dejó tu amor Tu foto está llena de margaritas Y la verdad de todo lo que tengo Te lo debo a vos y a un par de ilusiones Que fueron las nuestras Poesías no A veces me pierdo Allí donde miro veo tus ojos Nuestras canciones Viejo no No van a cambiar La libertad es para los que entienden Viejo no No voy a cambiar Ciertos pollitos se acercan y te encienden Música Música Y las ideas De un mundo mejor Son mariposas Transformando el dolor Mi mente está Anclada en un abismo Son el destello Visiones del pasado Somos un espejo Con todas las cruces Con todas las cruces Y todos los miedos Son los miedos Un trágono Un trágono A veces me vengo Defino sus malos Macumbas y bogos Que no entienden nada de los amores Un viejo no, no van a cambiar La libertad es para los que entienden Un viejo no, ella siempre está Ciertos jueguitos se acercan y te encienden Te llevan tan lejos, a veces los vemos Ahora son parte del todo y de la eternidad Cuando la mala suerte mete miedo Las flores son para mis muertos Y para las decepciones de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!